Mis queridos amigos, en este video aprenderemos a fabricar este horno pequeño. Para eso utilizaremos ladrillo, arcilla, azúcar, sal y retazos de cerámica para decorar. En este lugar haremos nuestro horno. Las medidas del mesón van a ser de 1 metro 10 por 1 metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, les quería mostrar donde le vamos a poner el sal y el vidrio. Acá ya hemos puesto el vidrio amigos. Aumentaremos sal y azúcar para que nuestro horno mantenga el calor. Y así podemos cocinar más rápido las cosas que queremos poner en nuestro horno. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente... Estamos en un avance del 80% casi acabando ya nuestro trabajo. Para eso estamos decorando con las cerámicas con retazos que nos han quedado. De esta forma está quedando nuestro horno. Coméntanos que les está pareciendo el video hasta este momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!